Así es, Silvia, ven, te esperamos porque estamos ya listas para hablar de un foro, o en un foro más bien, con nuestras especialistas. Aquí está la doctora Elena Rendón, psicóloga, también está nuestra querida ginecóloga Fanny Soto. Y el tema es auxilio, llegué a los 40. ¡Auxilio! ¡Dios! Bueno, Silvia ya llegó a los 40, yo ya mismo llego a los 40. Y la verdad, no sé en tu caso, Silvia, pero yo sí estoy, o sea, sí me pongo a pensar en eso. O sea, definitivamente no puedo decir, ay sí, ya quiero cumplir 40, porque no es verdad. No sé cuál fue tu experiencia, pero sí hay un tema de alarma, de intranquilidad, no sé. Pero ahora, mira, pero ya ahora me siento mucho mejor. Y me siento como orgullo de decir... Es cuestión de actitud, eso sí, estamos súper claras. Pero sí te afecta. Eso quiero saber, en la parte psicológica, ¿qué pasa, Lenita? Porque usted dice, sí, es actitud, pero ¿por qué? A ciertas afecta. Y a otras dicen, oh, yo quiero cumplir y está bien. Nos afecta normalmente porque es el comentario. Porque todo el mundo dice, ya llegar a los 40, han creado todo un ambiente de dificultad y de desventaja. Pero yo pienso que los 40 es una edad maravillosa. Además que, como dijimos hace un momentito, yo creo que depende mucho de la actitud, ¿no? De tus procesos mentales. Y de verdad, ¿qué es lo que quieres? Si estás empoderada en seguir adelante, en mantenerte bien. Porque es que eso es lo que creo que el principio es fundamental. De no estamos a la deriva. Llegó a los 40 y estamos ahora a la deriva de nuestro cuerpo para ver qué pasa. ¿Qué quiero que pase? Eso me gusta. ¿Qué quiero que pase? Tenemos el control, entonces. Pero ¿qué pasa en la parte psicológica en la mujer, Lenita? En esa etapa de la vida, ¿qué cambios se dan? Es que aparte no solamente psicológicos, sino físicos. Claro, eso lo vamos a hablar con compañeros. ¿Qué me pasó a mí? Que así automáticamente cumplí 40 y empecé al celular a hacerlo. Tuve que cambiar el tamaño de las letras porque me afectaba de verdad la vista. Y sigo, o sea, cada año me afecta más y más. Aumenta, claro. Y eso puede afectar y te puedes deprimir. Claro, definitivamente sí. Porque cuando tú sientes que tu cuerpo ha mermado en sus capacidades, uno se asusta y uno ya comienza a sentir los años, ¿no? Pero también es importante la prevención. Si yo ya sé que esto viene porque es lo que me cuenta todo el mundo, uno tiene que estar preparado. Es una etapa en la cual si tú comes bien, te alimentas bien. O sea, mira, mi esposo llegó a los 50 y pico sin usar lentes. ¡Qué maravilla! Y él decía, yo nunca voy a usar lentes para leer, yo no voy a usar lentes para leer. Así hay muchas experiencias, ¿no? Y yo a mí a los 40 ya me dio, comencé a dejar de ver, pero él dijo no. Y ahí yo compruebo definitivamente la actitud. Es como mi mamá también dice, yo le voy a ganar a la enfermedad cuando está enferma. Si usted tiene alguna historia que nos quiera contar cuando cumplió los 40 o quiera darnos un comentario o alguna pregunta, por favor, comuníquese. 602-3674 en nuestro WhatsApp, 09693-55555, para que nos cuente su experiencia, si de verdad tuvo que decir, auxilio, llegué a los 40 o al contrario, fue una actitud positiva. O si tiene algún cambio, es importante que nos diga como el que mencionaba Silvia. ¿Y qué otros cambios podemos tener a nivel de nuestro cuerpo y en la parte hormonal, Fanny? Mira, yo todavía considero que los 40 es una edad muy, muy interesante en la vida de la mujer. Es una etapa productiva, es una hermosa etapa que nosotros debemos disfrutarla. ¿Por qué razón? Estamos en la plenitud de sentirnos como mujeres, profesionales, mujeres que han alcanzado éxito, que hemos alcanzado éxito, mujeres que tienen hijos que han llegado a tener ya una carrera, que ya muchas veces son padres de familia también. Claro. Pero bueno, es importante también saber que sí pueden haber cambios que de hecho se producen como parte de la deficiencia hormonal, pero a los 40 quizás es como el aviso de que eso va a pasar. El inicio. Si nosotros tenemos ese aviso de que después de los 40 hay cambios que van a afectar nuestro bienestar, nuestra vida, cambios en la piel, cambios en el carácter, disminución de la agudeza visual, cambios en la afectividad, hay quienes se deprimen, hay quienes son muy efusivas, pues consideremos que la actitud está por sobre todo. ¿Somos diferentes las mujeres que ahora cumplimos 40 a las de algunas décadas atrás? Definitivamente. ¿Pero con qué seguridad? Definitivamente. ¿Por ejemplo por qué? Porque yo sí, yo recuerdo cuando era niña había una mujer de 40 y me parecía realmente bastante mayor. Ahora yo voy a cumplir ya 40 y no me veo para nada en esa situación, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado? La vida era diferente, la vida, el proceso de una mujer a los 40, 50 años por decirte, era totalmente diferente, el ámbito de movimiento de ella estaba limitado a su casa, a sus hijos y había como una suerte de frustración, yo siento, ahora que las mujeres tienen más libertad y que han podido lograr este equilibrio, integrándose a la sociedad, trabajando, inclusive las que trabajan desde su casa ya, ese trabajo doméstico se lo ve de otra. Exacto, una mujer mucho más empoderada, más consciente de ella misma, más dueña de sus acciones, claro, todas con sus bemoles y con sus prejuicios y sus dificultades, porque así es parte de la vida, pero sin embargo con una actitud frente a la vida diferente y biológicamente también diferente, porque la alimentación, hay mucho más conciencia de la alimentación, hay mucho más conciencia del estado emocional, hoy está al alcance de todo el mundo las terapias, la bioenergética, la homeopatía, las terapias psicológicas, en fin, las armonizaciones, las armonizaciones, o sea, estamos con todo esto que nos regala la vida. Exacto, y yo creo que eso ha marcado la diferencia y que hoy por hoy las mujeres de 40 son mujeres que están, para mí que son como los 30 antiguos. O los 20, ¿qué tenemos que hacer? Los 40 son los mismos 20. Que toda mujer vaya preparando su vida para llegar a los 40 en condiciones de plenitud, de belleza, haciendo deporte, con una buena alimentación, tan de modesta la alimentación de tipo mediterránea. Llegamos a los 40 y como cronológica. Como que en la vida nos ha pasado todo, nos han roto el corazón, hemos perdido un trabajo. Estamos una parte de la vida. Como que ya tomamos la vida como más relajada, ¿no? Y tratamos de disfrutar cada momento. Porque estás más consciente de ti, ya toda esa experiencia que has venido viviendo ya te demuestra que no vas a morir ni de amor, ni por nadie. Yo en esa edad me siento con más sabiduría que me hubiese encantado tener a los 20 con la juventud, pero ya no se puede tener toda la vida, pues tampoco pidamos tanto. Pero yo pienso que a los 20 es inclusive bueno no tener tanta sabiduría. Porque hay que tomar decisiones que si no las tomas con esa como inconsciencia no las tomas. Como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio uno va con una patita como medio inconsciente y la otra enamorada. Porque ya pasa el tiempo y te hace muy consciente y tú dices yo salgo corriendo, ¿sí o no? A ver, tenemos mensajes, nos dice, yo desde que tengo 40 siento que no me dan ganas de tener intimidad. ¿Eso es normal? ¿Qué me recomiendan? A ver, cuando hay disminución de la producción de hormonas, no olvidemos que puede haber antes de los 40 años la edad en donde se presenta la menopausia. Estamos hablando de los 48, 52 años, pero la etapa que antecede a la menopausia se conoce como etapa premenopáusica. Pero ya empieza a haber una disminución hormonal. Si a eso sumamos a nuestro estado mental, obviamente es probable que la mujer tenga esa sensación de no tener deseo sexual. Pero para eso hay muchas terapias. Así es. Muchas terapias. Ya no hay mujeres viejas, hay mujeres que no quieren ser hermosas ni bellas y no tener una actitud tan decidida frente a la vida. ¿La actividad física ayuda a aumentar un poco el apetito sexual después de los 40 o...? Bueno, tener una buena alimentación, tener una buena actitud frente a la vida, tener una buena actividad deportiva le va a ayudar. Pero también existen terapias que pueden ayudarle a la mujer. La mujer tiene que saber que hace deporte porque en su organismo va a tener una excelente respuesta. No precisamente porque se ve conformada con eso, ¿verdad? Es que si yo hago deporte, mi organismo, mi cuerpo me lo va a agradecer. Claro. ¿Verdad? Si yo me alimento bien, estoy alimentando a mi ser, estoy alimentando a mi cuerpo. Y eso va a tener repercusión en mi estado de salud. Así es. Tenemos más mensajes, Fanny. Yo desde que llegué a los 40 subí de peso. Y aunque hago dieta, no puedo recuperar mi cuerpo anterior. Me deprime... Esta pregunta es para la psicóloga. ¿Cómo puedo ganarme autoestima? Bueno, yo eso también iba a recomendar un poco en la disminución de la líbido. Muchas veces la parte psicológica se influye. Si hemos estado pasando por un fracaso matrimonial o por una relación muy abusiva de parte de nuestra pareja. Entonces hay como nuestro cuerpo siempre es nuestro aliado. Los síntomas inclusive son un mensaje que nuestro cuerpo nos está mandando constantemente. Diciéndonos no, hay una resistencia. Hay que sanar ciertas heridas y ciertas cosas. Entonces yo creo que se incluye mucho también la parte psicológica, el estrés laboral, el haber perdido una... Tenido una pérdida, por ejemplo, de embarazo. Todo eso produce muchas veces que nuestro cuerpo reaccione en las partes que son más frágiles de cada persona. En el exceso de peso habría que investigar qué le está causando el exceso de peso. Bueno, definitivamente según la bioneuroemoción el exceso de peso quiere decir que estoy queriendo protegerme de algo. Toda esta acumulación de grasa que hace nuestro cuerpo es un mecanismo de defensa. O sea, digamos ya trabajándolo en la parte psicológica porque también puede ser que en la parte biológica haya algún desnivel hormonal, inclusive de la tiroides y todo esto. O sea que la menopausia te afecta no solamente física sino mentalmente. Claro, definitivamente sí porque es una pérdida. O sea, hay una pérdida de esa capacidad reproductiva que es lo que siempre ha empoderado a las mujeres y nos ha hecho diferentes. Lo que sí he aprendido con ustedes, doctoras, porque siempre hablamos de este tema desde diferentes ángulos, es que va a ser mucho mejor afrontar esta etapa con más herramientas preparadas, previniendo, con ejercicios saludables, con buena actitud. Eso va a hacer que todo lo que venga pues lo podamos manejar de mejor forma. Hay personas que comen mucho de ansiedad, de ansiedad, por ansiedad. Entonces, ¿cuál es el tipo? ¿Qué es lo que le está originando a ella ese exceso de peso? Eso realmente tiene, descartando biológicamente, si ella se hace un examen hormonal, que vaya donde su ginecóloga y que le diga a ella qué pruebas se tiene que hacer. Una vez que ella descarte la parte biológica, que todo esté en orden, entonces que coja y sigue el problema, que coja a cargo su parte psicológica y comience a pensar de qué se quiere proteger, cuál es el temor que ella está representando, por qué atrás de toda esa grasa ella se quiere esconder. Claro, y yo también he escuchado, hablamos de que unas pierden el apetito sexual, pero otras, en cambio, he escuchado que lo disfrutan al máximo porque quizás ya tuvieron sus hijos, ya quizás unas se ligaron o su esposo se hizo la vasectomía. Tienen libertad sexual en donde disfrutan al máximo. También pasa eso, ¿no? La mujer tiene que entender que llega un momento importante en su vida, en donde tiene ciertas libertades, cierta economía. Claro. No guardar el dinero para las enfermedades, ¿verdad? Para saber que con eso se va a curar, es importante. Pero también tener su perspectiva de bienestar como mujer, efectuar actividades sociales, salir de paseo, viajar. Pero es bien importante que la mujer a cualquier edad de la vida, y si es después de los 40, como es este tema, y llegará a los 50, se empodere de ser una mujer activa, bella, que es ella. Que se sienta bella. Que se sienta segura de sí misma. Que tiene que mejorar su autoestima y saber que... Aceptarse como es también. Al aceptarse, va a ser aceptada ampliamente por la comunidad. No saber que ella tiene que lucir bella para que la gente la vea. Es porque ella tiene que amar. Así es, tenemos mensajes. Tengo 41 años y en realidad sí me ha afectado emocionalmente llegar a los 40. Sin embargo, ver a mujeres a esa edad que lucen espectaculares, me motiva a tener una actitud positiva. Sin embargo, desde que pasé los 40, tengo molestias en algunas partes de mi cuerpo por dolor en articulaciones. ¿Qué vitaminas o suplementos me recomiendan tomar? Inicialmente que haga deporte. Que haga deporte, esa actividad física la va a ayudar mucho. Que mantenga una dieta rica en calcio, muchos vegetales. Que disminuya los excesos de grasa, que disminuya los excesos de harina. Y eso va... Es muy probable que solamente este tipo de cambios en su alimentación mejore su actividad. Silvia, yo me acuerdo cuando empezamos la televisión teníamos como 20 y algo, ¿no? Mira, ahora ya vamos a... Bueno, yo ya mismo 40... Yo te veo mucho mejor que antes, te cuento. Y estamos aquí, bien sentadas todavía y bueno... ¿Sabes qué le recomendaría yo? Cloruro de magnesio. Ah, mira. Y el de Netschur's Garden es mejor. Es buenísimo. No solo para las articulaciones, sino para un poco... Va a ser la mención ahorita. Inclusive para el estrés. Es cloruro de magnesio. De Netschur's Garden, por favor. De Netschur's Garden, perfecto. O como magnesio puro. O como total magnesiano o magnesio puro. Buenísimo, doctora. Gracias por ti.